Hola, mi nombre es Atena Guadalupe Argueta Vigil, estudio técnico de ingeniería en construcción en el Instituto Tecnológico Padre Segundo Montes, tengo 24 años y soy de Aramala Morazán. Todo comenzó porque yo entré al Instituto Tecnológico Becada por OIM y USAID, entonces bueno un día nos invitaron a una reunión con asistencia estudiantil de todas las chicas becadas por OIM para explicarnos en qué consistía la campaña. Nos explicaron que era para visibilizar el trabajo de mujeres lideresas en sus comunidades y seleccionaron a chicas que ya estaban trabajando con sus organizaciones en sus municipios, en sus residencias desde hace tiempo. Nos llenaron unos perfiles a todas las chicas que habíamos estado en la reunión y luego pues nos hicieron saber a mí, a otra compañera, que nuestros dos perfiles habían sido seleccionados. El pasado 28 de julio recibí por manos de la Embajadora de Canadá este premio porque fui seleccionada para participar en la campaña, en una campaña para visibilizar el trabajo de líderes comunales, mujeres, jóvenes y niñas. Conocimos a la embajadora, al cónsul y a otras entidades importantes para crear contactos y visibilizar el trabajo comunitario que nosotras como mujeres estamos haciendo desde nuestro lugar de residencia. Recuerdo que una de las preguntas que me hicieron cuando hablaba con la Embajadora de Canadá fue, porque era importante promover el liderazgo sobre todo en las mujeres jóvenes y yo le mencionaba de que conocía muchas mujeres jóvenes de mi comunidad que también merecían este premio y ella me dijo de que sí, pero afortunadamente esta vez te tocó a ti. Entonces es la que tiene que generar el impacto ahora para que más jóvenes y mujeres se motiven a participar, que saquen a a relucir sus capacidades organizacionales y que demuestren que sí somos capaces de tomar decisiones, de organizar, de proponer y de generar un impacto positivo en nuestras comunidades. Entonces, bueno, mi mensaje es ese, de que nos integremos, nos sumemos. Sé que ahora hay muchos espacios en los cuales nos dan visibilidad y nos reconocen nuestra participación como mujeres. Entonces, ese es mi mensaje, que nos integremos, que participemos y que demostremos que sí somos capaces.